Hola que tal queridos amigos feliz día martes 24 de febrero del 2015 voy a compartir contigo el matinal de adultos para el día de hoy que lleva como título lo que se ve de lo que no se veía por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía hebreos 11 3 la creación que no siempre podemos comprender fue la manifestación del infinito poder y sabiduría de dios tanto en este texto como en alguna declaración de elena de white a la obra creativa de dios no le precedió nada la teoría de que dios no creó la materia cuando sacó el mundo a la existencia no tiene fundamento al formar el mundo dios no se valió de materias preexistente por lo contrario todas las cosas materiales o espirituales comparecieron ante el señor a la orden de su voz y fueron creadas para el propósito de él los cielos y todo su ejército y todas las cosas que contienen son no sólo obra de sus manos sino que llegaron a la existencia por el aliento de su boca el tiempo dios creó en seis días la evolución necesita millones de años el instrumento dios creó con la palabra de su boca la evolución a través de mutuaciones y selección natural es decir muerte el propósito dios creó con un diseño un plan un propósito la evolución lo deja todo al capricho del azar los resultados dios se gozó de todo lo que había creado porque era bueno en gran manera la evolución generó una mecánica de muerte e imperfección la selección natural la creación del hombre dios creó al hombre a su imagen y semejanza en la evolución dios tuvo que recurrir a un mono antropoide como eslabón previo a los homínidos la salvación o rescate del ser caído dios rescata al ser humano por medio de la cruz mediante una intervención directa e histórica del dios hombre en la evolución el proceso de restauración del hombre se hace por medio del dominio y prevalencia de los más fuertes los cielos nuevos y tierra nueva dios precederá a la creación de los cielos nuevos y tierra nueva en la evolución el proceso se debe realizar tras miles millones de transformaciones intermedias recuerda que si dios tuvo poder para crear el universo también tiene poder para transformar tu vida oremos bendito padre celestial te pedimos en este día que por favor sigas transformando nuestra vida y nuestro carácter hasta llegar a ser imagen y semejanza perfecta tuya señor que encontremos la santidad que solamente viene de ti ese es nuestro deseo te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de jesús amén reflexiones matinales puntocom reflexiones matinales puntocom reflexiones matinales puntocom reflexiones matinales puntocom